Al hospital de Masaya fue trasladado por los miembros de la Cruz Roja el niño de 13 años de iniciales J.E.N.B. Después que viajaba con dirección de sur a norte en una bicicleta rumbo a su casa de habitación cuando fue arrollado por el taxis Plaka M.I.E. 0376 conducido por Erick Antonio Rivas Velásquez y quien no quiso referirse al caso. Primo, entonces contanos qué pasó. Sería para otra ocasión, disculpame. Pero yo por dónde venía el niño. Este accidente sucedió en la carretera Masaya, Catarina, en la entrada al barrio Camilo Ortega, segunda etapa. Los agentes de tránsito se presentaron al lugar para investigar este accidente. Ya que le van a hacer una evaluación para determinar que si le afectaron o no, ocurre riesgo de algún posible daño posterior. El llamado a los conductores a manejar y atender las señales de tránsito y de esta manera evitar tragedias que enluten a las familias nicaragüenses. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Gracias. Gracias. Gracias.